¡Hola a todos! Soy Daniel Kaze y bienvenidos a un nuevo stream de Night in the Woods. Vamos a continuar con mi serie. Lo último que nos quedamos fue que íbamos a entrar a una especie de fiesta, si no mal recuerdo. Bueno, tengo que acordarme, creo que dos semanas sin jugar. Sí, lo de no está mal. Esto pasemos rápido. Yuda, está bien. Chica, la redondeza está bien. Tengo que dejar de comer literalmente. Estoy siendo positiva hacia mi cuerpo, como ponía en internet. Soy una persona real y nadie puede demostrar lo contrario. Puedes hacer esto a la gente que le gustas. A la gente no le gustas, claramente. A la gente no le gustas, no te gustas la gente, no te gusta la gente claramente. Es como que... Qué extraño. Sin amigos de la universidad, ni siquiera uno. En realidad no era culpa suya. Algo. Da igual. Vale, ¿qué vas a decir? Se te va a dar bien hablar. Eres habladora. Hola, soy Mae. Oh, sí. Esta parte. Esta parte. Hola, soy Mae. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Mae. Esta semana abandoné la universidad antes de tiempo. Vamos a ver qué dice si es que digo eso. Y ahora estoy en el bosque. Bien, bebiendo. Jesús. Eso sigue siendo otro paso hacia lo de ser ermitaño. Esto es inútil. Menudo día. Oh, Jesús estarán aquí en cualquier momento. Buena suerte, muchacha. No necesito suerte. No, no me acuerdo. No necesito suerte. Ya, con mi propia suerte. Con una máquina de suerte. La fiesta. Ahora vamos a ver. Vamos a continuar. Espérenme. Es que justo ahorita se ponen enviarme mensajes de WhatsApp del trabajo. Es como que... Pero bueno. A veces pasa. Todo el mundo necesita... Ayudita. Eh, Mae. Eh... ¿Qué Cole podría estar esta noche? Creo que Cole... ¿Qué Cole? Creo que Cole... Podría estar esta noche. Le voy a hacer un pita el volumen. No hay música por ahora. ¿Qué? 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 Oh, Dios mío. ¿Quién es Cole? Eh... ¿No recuerdas? Sale con nosotros en el anuario. Eh... Oh, Cole. Lo recuerdo. A ver... A ver... ¿Cómo? Creo que hablaba así, sí. Mae y él salieron un tiempo. Tengo que bajar el... En mi... Mi vocabulario. Aunque no se va a... ¿De veras? Wow. Era muy inteligente. Yo soy inteligente. ¡Sí lo eres! ¡Sí! ¡Lo eres! A ver... Bueno, entonces... Arreglado. Esto va a ser muy raro... Pero por cosas del destino... Terminé encontrándome con... Rule 34 de la... Cocodrilo. Cosas del destino. Uf... Ha sido horrible. Odio la cerveza. No recuerdo la última vez que bebí cerveza. No era... No es una bebida deliciosa en absoluta. Es extraño. A mí... Yo sí he tomado cerveza. Pero no tanto como... A ver... ¿Con cuál interactuaba con la gente? Ya me olvidé. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Voy a tomarme. No sé si ahora mismo debería beber algo. Oh, Dios. ¿Es... Él es... ¿Él es el... El vato? Hola chicos ¿Has visto a Cole por aquí? Oh dios ¿Estás bien? Sí, perfectamente ¿Vas a hablar con él? No Sí, claro ¡Claro que sí! ¿Estás segura, Mai? Sí, es decir ¿Por qué no debería ser algo raro? ¿Por qué debería ser algo raro? Bueno, a ver Después de todo Tú escribiste esa canción ¿Cómo se titulaba? Estás muerto, cara de ángel Estás muerto, cara de ángel Uff No hablemos sobre Estás muerto, cara de ángel Adiós ¿Podéis creer que ese tipo Toca la guitarra? Sí, toqué éxitos de mierda Me gusta esa canción ¿Es una canción de Mierda? No, no te preocupes Grandulón ¿Será? Puede que necesite Tomar otro trago Ay, se pone ahí Se emborracha Hasta la chingada De seguro Supongo que la cerveza Es una de esas cosas horribles Que hacen los adultos ¿Cómo pagar impuestos Y tener bebés? Oye, yo soy adulto No bebo tanta cerveza Aunque en realidad Prefiero los cócteles No sé si ahora mismo Debería haber algo A ver Hola Mae, ¿eres tú? Caray, ¿cómo ¿Cómo estás? Bueno, a principios de esta semana Dejé la universidad Y ahora estoy bebiendo en el bosque Vaya, qué bien ¿Cuál ¿Cuál es tu puñetero problema? ¿Qué? Tranquila, Mae Toma una copa Y mantente tranquila ¿Qué pedo? Ok, se va a terminar borracha Mae No Que le den Que sean dos cervezas Otra cerveza Aún me saben a tacos ¿De acuerdo? ¿Qué? Nada No sé si puedo hacer esto No me digas Que otra cerveza Le pido ayuda Oye, Bea ¿Sí? Oh, Dios Estás borracha Ya Por eso Hemos venido aquí, ¿no? En realidad No Yo tengo que conducir E incluso Si no tuviera que hacerlo Bueno, yo no tengo carnet Así que Bien Por mí Esto ya lo leímos ¿Quién es? ¿Recuerdas a Mae Borowski? Oh, Dios No es calmarte un poco Voy a correr Desnuda en el bosque Ve a sentarte Ahora Oye, Greg Oye, Greg Caray, tía ¿Estás bien? Oye, Greg Sabías que creo que Angie Sois tan guapos Eso ya lo sabía, colega Pues bien Oye, Angie Mi padre conoce al tuyo Está borracha Pero No se lo note Y no sé cómo hacer la voz de borracha Solía trabajar juntos En los años 80 Vale Él solía pasar el rato En el bar con tu papayito Tía Nunca vuelvas a decir Papayito Que Mi padre Tuvo que dejar de beber Porque Ponía en peligro A mí Y a mi madre Está borrachísima Dios bendito Tía Vale, Mae Ya no puedes beber más Nunca Vale, Mae Me preocupas un poco Bien He pasado aquí un buen rato Aquí en el bosque ¿Sí? Greg ¿No crees que debería Tal vez sentarse? Sí, tía Debería sentarte Ah ¿Eso quiere decir qué? Oh Es Hola, Mae Hola, Collia No sé cómo hacer la voz de Mae borracha Pero ahí está Caray Hace siglos que no oía eso Han pasado tres años No Eso no son siglos en absoluto En fin Me ha alegrado verte Me he vuelto de la universidad durante un par de días Y Calle ya ¿Qué? La chica del videoclub está siempre así Uh Chicos Guapos Tú eres un chico guapo Gracias, Mae Pero yo odio a la gente guapa Son lo peor Vaya Bueno Tengo que irme Y no es culpa mía Que sea un auténtico espantajo Tengo ojos de pesadilla Y lo último que ves Son mis ojos al otro lado de la ventana Y después te tra... Te rajo con mi cuchillo Rajar, rajar, rajar Un muerto Cuando la policía llega Solo ve una cosa Ojos de pesadilla Un nuevo apodo Así que No me jodas, chaval Mae Ahora estás amenazando a la gente No, Bea Esto soy yo siendo positiva Léelo en internet Mae Creo Que necesitas Que le den a la universidad Si Todos esos niños ricos Y cachondos Siempre escribiendo Sobre sexo Y haciéndoselos entre sí Ya te digo Ya te digo Y... Y esa maldita estatua Apuntándome a diario Se supone que es el fundador Pero solo son formas Yo Soy un auténtico desastre Y nada va a ir bien jamás Nunca tuvimos ninguna posibilidad aquí Pero no puedo ir a ninguna otra parte Vuelvo a estar en casa Y no puedo hacer nada Salvo dormir Y llorar sola ¿Cómo es? Porque aquí las cosas No son solo cosas, ¿sabéis? Oh Dios Estoy tan Harta De Todo Eso tiene sentido, Julio Lo siento mucho No pretendía molestarte Creo que realmente eres genial A la casa otra vez ¡Woo! Ay Dios Está muy hebrea Tacos Oh Dios, cierto Comía tacos Esto es horrible Ay Ok Déjenme ver Cómo van las cosas por acá Redes sociales Creo que aquí Fulukovsky Bueno Vayan a buscar aquí Fulukovsky Libiwovsky Creo que está haciendo Bueno Va a ser creo que un análisis De porco roso Debo ver porco roso Ahora que me doy cuenta Es una de esas cositas Que está en mis En mis pendientes Pero no lo he hecho Así que Ahí está Como vomites en el coche Te debo una disculpa Vea Lo adiento No de qué ha pasado Te has emborrachado Como una cuba Tres vasos de cerveza Aguada Recuerdo cuando salíamos Juntas de niña Recuerdo cuando éramos De la mejor amiga Del mundo Recuerdo cuando me llamabas Mayday Y yo te llamaba Viii Oh ¿Te refieres a cuando teníamos Diez años? No No me acuerdo Recuerda Cuando éramos Scouts Y cogimos Esa tortuga Sí Cajita La tortuga Murió Le voy a decir ¿Por qué? No, no Mejor Parece que estás Empadada Conmigo Guay ¿Por qué estás Empadada? Lo siento Es que Leer así Es muy gracioso Ah Si Vomito aquí Los padres Se van a enfadar Conmigo Dile a tu madre Que no siento Vale Ella es guay Maldición ¿Qué? Mi madre está muerta ¿Qué? Murió De cáncer En el instituto Oh no Ella era guay ¿Estás bien? ¿Cómo puedes no saberlo? ¿Olvidaste la muerte De mi madre? Creo que He sido un terrible fallo De memoria Vea Lo siento A veces No recuerdo Cosas Espera Es verdad Ella como que No está recordando Un par de cosas No se lo tomes Perdonar ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Solía ser lista Solía ser guay Merecía la pena Hablar contigo ¿Por qué has vuelto? Oh ¿La universidad no es para ti? ¿No es apropiada? ¿No estabas de humor? Y no sé Cómo hacer los efectos De sonido Del snif Pero serio Habría matado Por eso Y aún así Y aún lo haría Te echaría Ahora mismo De este coche Si eso me permitiera Ir a la universidad Dios Ok Yo lo hago Muy chistoso Pero en realidad Si es un poco Es triste Ya estamos Sale una puta vez De mi coche No sé cómo hacerla Pero mi perro Está muy Borracha Y te dice Oh Dios Déjame ayudarte a entrar Ok Ya está No siento Vea Soy un desastre ¿Ves? Da igual No es culpa tuya Solo eres una niña Soy mayor que tú Por dos meses Ya bueno Yo me quedé Aquí Y me hice mayor Mientras tú te ibas Y seguías igual Ya Se despasó Se Buenas noches Meire Ok Eso fue bonito Oh Fuck Algo malo Pasa aquí Y va a estar Muy 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 Cabrón O sea Mira la estética En primer lugar ¿Ya? Y miren cuando camina Camina con felicidad Dijo el Gorion Es como si fuera A matar a alguien ¿Qué está sucediendo aquí? Y es como si estuviera En medio del bosque ¿Qué está sucediendo aquí? Oh Ya entiendo Creo que mejor Aunque es muy divertido Pensé Durk Durkillsburg 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 No sé Que está pasando aquí Ok, si de verdad esto es la realidad Y estoy destruyendo La realidad en sí Cuervos, cuervos, cuervos Estoy haciendo vandalismo Creo que no debería hacerlo ¿Qué tal si esto no es un sueño? Pero es muy divertido Es muy desahogante Oh, la escultura que se refería a ella Decía que se parece al fundador ¿Qué tal si esto no es un sueño? ¿Qué tal si esto no es un sueño? No es un sueño Ok Núil Master dice Qué triste y gracioso Miedo, miedo Miedo, miedo Parte 2 World Atom Extraño Otoño De nuevo a levantarse Bueno Eso ha sido raro Me siento fatal Probablemente también lo parezca Voy a prenderle fuego a esta habitación Conmigo adentro Pero el resto de mis días como un fantasma chillón Si Ah bien Ya tenías razón Parezca un completo desastre Qué malo ¿Qué está pasando aquí? Espera esto quería ver Aunque creo que ya lo vimos antes ¿Qué pasa pajarito? May ¿Sí? Ven a saludar Vale Oye cariño Pareces hecha una mierda Ah no es la mamá Pareces hecha una mierda Ya Una noche dura Resulta tan obvio No solo te decía que pareces hecha una mierda Porque te quiero Gracias Es gracioso pero mi mamá también es así que Que con su cargo a serie y su chiste Suele hacer estas cosillas Si quieres hablar sobre ello Todo va bien Vi a Cole en la fiesta en el bosque Todo va bien Parece que los operarios han despejado el centro del pueblo Al fin Sí Ha acabado con los bordillos y los cables eléctricos Genial Cariño No te quiero su vida en esas cosas Mamá Tengo 20 años Ajá Lo que significa que vas a la cárcel por ella Bah Nunca me atraparán Si tu tía Molly te pilla por ahí Ni qué decir Tiene Lo que hará Te he contado que la vi ayer ¿En serio? Sí Se comportó de una forma muy rara Encríptica No sé Hoy todo está borroso Y de todas formas es peligroso ¿Recuerdas a Susie Kuschner? Jesús, mamá Seguro que no Seguro que nunca he oído esa historia unas mil veces Se frió, cariño Se frió, cariño El periódico usó la palabra frita Ahora ella no puede usar adjetivos Perdió toda una parte del habla Jesús, mamá Eso es terrible Esa es la clase exacta de frase que Susie no puede formular Oh Uy Entonces ¿Qué vas a hacer hoy? No sé Ir a ver lo que Craig y Bea estén haciendo ¿Vas a hacer algo juntos? No lo sé No creo que vayan muy lejos Con todo nuestro viejo equipamiento de la banda Bueno Solo hay un número limitado de horas y de días en nuestras vidas Creo que una vida promedio tiene como 25 mil días Para quien no lo sepa Hay alguna clase de virus suelto que la gente hace hablar como galletitas de la fortuna Las amistades son como los árboles Oh Tienes que regarlas para que crezcan Y para que cada uno solo te demos cierta cantidad de agua ¿Alguna vez has regado un árbol? No Dios se encarga Vale Me marcho Nos vemos más tarde cariño Me parece bonito en las conversaciones con su madre Yo me puedo subir donde quiera Porque bueno Técnicamente soy un gato Así que Esto es extrañamente fácil No sé Esto me divierte A ver Vamos a ver como va el stream Perfecto Toink Toink Bye Eh Sellers Te vi con un diario el otro día Ah sí Ordenes del médico Sí El Dr. Hank también me lo hizo a mí Oh vaya ¿También tuviste problemas de ira? Rubaba tranquilizantes de la farmacia Han Panther Oh Jesús Así que el Dr. Hank creó Cree que un diario lo cura todo ¿Te ha funcionado? No Aún en rehabilitación me ha ido mejor Y me convertí en una buena poeta ¿Quieres escucharme? Sí Mi corazón es Un témpano de hielo Pero cuando te veo Me siento agraciado ¿Ok? Wow Está realmente bien Cuando siento Un azul Todo lo que necesito Es a tú Ah Qué bonito Eso es muy romántico Es sobre mi caballo Oh Solo somos amigos Ah Oh Ese señor oso Tiene ahí un Está Está muy feliz Con su Macroscopio Qué estúpido Estoy muy pendejo Señores Señores Estoy muy pendejo Pero bueno La pendeja es 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 parte de la vida Wui 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 Wukowski Podrías haber llamado A la puerta Desde abajo Es de mala educación Saltar a los tejados De los demás La próxima vez Llamaré a la pole Pues vale Como sea Me alegra Que hayas aceptado Mi invitación ¿Y qué estás haciendo? Cazando estrellas Del atardecer ¿Qué son? Las estrellas errantes Cuya luz No se aprecia Por la noche ¿Cómo funciona eso? Es un truco En la atmósfera Y las puestas de sol Solos son visibles Durante unas pocas semanas En primavera y otoño Es precioso Estupendoso 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 Ok Eso está bueno ¿Quieres escuchar un vistazo? Echar un vistazo Sí Excelente A ver Vamos a verlas Joder Mis ojos Será mejor que ponga el filtro Dios El sol es brillante Te ciego No se te ocurrió mencionar Lo acabo de hacer Oh miren No lo entiendo Ahí está Creo que he encontrado una Déjame ver Ah Ah sí Cat Castis ¿Qué es Castis? Es su Es Esta estrella cuenta la historia De una mujer Que construyó una torre En el cielo Y por eso Los dioses Le hundieron al mar Wow La hostia Pero incluso En las profundidades Se negaba a morir Continúa Oh ¿Tú tampoco quieres morir? Supongo Que algún día No, no lo sé Nunca Desafía también A los dioses De Castis ¿No? Los dioses De estas historias Son solo metáforas De cosas que no controlamos Llamamosle inundaciones O cáncer Cosas así No a todas ellas Está bien Interesante Qué bonita mecánica Encontrada Déjame ver Oh, qué raro Ah sí Dorne el asesino Vale Me interesa Dorne fue a la procesión De Burn El rey de la calle Dorne estuvo callado Y no dijo nada Y el rey Se ofrendió Por ello ¿Por qué? La realidad es extraña ¿Y qué pasó? Berne insultó a Dorne A la familia de Dorne Al pueblo de Dorne Y más Hasta insultó A los pollos de Dorne Maldición ¿Los pollos son horribles? No, maldición Dorne primero asesinó A los pollos de Berne Luego a su Ancestral poblado Luego a su familia Joder Y cuando llegó hasta Burn El rey se quedó en silencio Voy a hacerme un tatuaje De ese tipo ¿Es Dorne un héroe? No lo sé Pero en realidad Creo que no importa Como si antes te dicen Que no eres nada Una historia sí mola Bueno Es una historia real Y gente real murió Debería sentirte mal ¿En serio? Creo que hemos visto Todas las estrellas Visibles por hoy ¿No? ¿De veras? Vienen y van rápidamente ¡Qué bonita mecánica! Ha estado genial Podemos volver a mirar En dos días ¿Volverás? Sí, sí me acuerdo Oh, volverás Nadie puede resistirse A las estrellas Para siempre Eso da miedo Señor Chakasop Qué interesante Qué interesante A ver Ahí está Dorne y Castis Tachán Selmer Es una Tiza Todo está mal Reflexión No volver a salir Ni Salir A no volver a beber Ni salir a la calle Blah Blah Buena mierda Que le den a la poli Reflexión Conviértete en un fantasma De fuego Y gritar a la gente ¿Cuál? Eso es muy Raro Toink 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 Bueno, es un gato Así que No tendríamos tanto miedo De que Bueno, voy a mandar Un pequeño anuncio Chiquito Chiquito No más Tengo que De cierto tiempo Estar Aquí Estoy viendo Perdón Acabo de ver una imagen Es que cambia A Twitter Tengo un amigo Que dibuja ¿Cómo se dice? Que dibuja Ah, no Es que siempre me olvido Que dibuja Traps O Femboys Creo que El término Trap Ya está un poco Más Mal visto Así que Sería el término Femboys Pero bueno Vamos a ver Si hay algo nuevo Ha cambiado algo aquí Sí Lo desaparecido La fiesta Katy Washington Nunca ha perdido Un niño Se vende Se vende leña Tengo demasiada leña Ni sé por qué Possum Springs Desaparecido No sé qué hay que hacer Con esta pelotita Pero bueno Te vas a parar Para hacerlo Durante el descanso Creo que le voy a decir a Nancy Que estoy enferma ¿Puedo vomitar a voluntad? Ay Bueno Esa es una opción Tengo ropa para cambiarme en el coche Por si vomitas en la ropa que llevas puesta No Es para estar presentable para la entrevista Buena idea A ver Es el Hunt Panther No es una galería de arte Pero supongo que cuenta Qué emoción Pues sí Tengo que beber Todo ese café Que tengo algo Que vomitar en 20 minutos ¿Quién estaba aquí? No me acuerdo quién estaba Ah sí Aquí trabaja Bea Y este gato ¿Cómo va tío? He encontrado trabajo Está bien Oh genial En realidad es mentira Apesto Oh joder Hola Bea Sí Dijo Hola Bea Justo ¿Qué hay? Perdónalo De anoche Estaba un poco Perjudiciada Así que no sé realmente Lo que esperaba que sucediera Perdona por lo que dije En realidad no recuerdo casi nada Así que no importa Viva el alcohol El nuevo lema del pueblo ¿Ensayé con la banda más tarde? Sí Me asombra que aún exista Apenas éramos una banda En el instituto Es divertido Adoptamos a Angus ¿Cómo acabaste hundiéndote? Cuando casi abandonó El pueblo Angus me dijo Que Greg Estaba realmente triste Así que me ofrecí voluntaria Para hacer la nueva batería Bueno ¿Batería? Es un portátil Claro 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 que lo es Mae Claro que lo es Te veré más tarde Tengo trabajo que hacer ¿Qué opinas sobre la escena de estrellas? De las estrellas Bueno pues Hola Caray Hola Llevamos la misma camiseta Eh no Solo que Es la contraria Oh caramba ¿Saber por qué? ¿De qué es tu camiseta? ¿De qué? Sí Es de una banda O algo así No Leí 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 economía doméstica En el instituto Me gustaba el símbolo Es un símbolo nulo ¿Verdad? No lo sé ¿Qué significa tu camiseta? Es el símbolo secreto De la liga divina De lucha libre Caramba Eso ¿Qué es? Lucha libre En el patio trasero Caramba ¿Dónde es? Por todas partes En patios traseros Ya sabes ¿Cómo es que yo no sabía Nada de eso? Es un secreto Porque es ilegal Creo Y las personas Van al hospital Y todo eso Alucinante Esto es alucinante Es alucinante Hostia Voy a tener que ver eso Ya te veré por ahí Qué raro ¿Y dónde está el otro Videopost? Ah Porque se llama Videopost Ja 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 Two Ah Hola May Hola Angus ¿Cómo va? Es la tercera persona Que he visto hoy Sé que lo has explicado Pero no tengo ni idea Cómo se haya abierto este lugar Te sorprendería ¿Enseño con la banda más tarde? Tengo que calentar mi voz Gruñes realmente bien Gracias Nací gruñendo De niño nunca lloré Solo gruñía Creo que yo lloré Sin parar Hasta los nueve Hasta que cumplí nueve años Y a los trece Volví a estar todo el tiempo llorando Tuviste cuatro años De no llorar Fueron años Realmente productivos Ja 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 Eso fue bueno Quiero Ir a la zona Para adultos Pero no puedo Doink Doink ¿Pero qué? ¿Qué? No 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 ¿Qué? El Pastabirds Ya no está Se acabaron las pizzas a domicilio Se acabó la gran ensalada Se acabaron los cumpleaños especiales Es lo peor que ha ocurrido a este pueblo Desde la sensación que se lleve Se llevó por delante El suelo de mascotas El minigolf y la heladería El minigolf y la heladería El minigolf Las noches de verano Comerse un helado Hacer unos hoyos Todo se ha ido Ahora estoy totalmente deprimida ¿Qué? Eso me da mucha pena a mí también Que cierren lugares Y esas cosas Hey Jeremy Jeremy Wharton Nadie me llama así ¿Germ? ¿Verdad? Germ Warfare No sigues con eso ¿Eh? Sep Es un nombre decente Tu nombre es May Sep Es un nombre decente Vale No entiendo eso Quiero saber qué pedo Estabas como un año detrás de mí ¿Verdad? Dos años Así que acabas de terminar el instituto Salgo con Grech a veces Montamos en bici Se me da bastante bien Vale ¿Qué? Vi una cerigüella furiosa el otro día ¿En serio? ¿Dónde? Estaba arrastrando Arrastrando por la carretera ¿La habían atropellado? Nada Solo estaba furiosa ¿Qué le pasó? La atropellaron Ah wow Fue como un poema Oh Eso fue un poema muy oscuro Ay Vamos ¿Cuánto tiempo ya voy? Snag Falcon Pero vaya Mira quién es Sí Viva para otro día ¿Cómo te sientes? Me sentía bastante mal Pero cruzó el pueblo Y no sé ¿Eso ayudó? Aire fresco Todo lo fresco Que se pueda tener aquí Delicioso ¿Qué tal estás? Eso Vamos a enseñar con la banda Sí Vamos a seguir con la banda De acuerdo chicos Voy a irme pronto ¿Dónde vas? Asuntos familiares Oh vale Solo esta noche Vale Vamos a ello ¡Sí! ¡Vamos! Voy a bajar el volumen Un poco de la música No se va a escuchar mucho Así que Y voy ¡Espera! No conozco la canción Como casi todo Apenas recuerdo tocar Estarás bien No estaré nada bien Cero confianza ¿Eh? No No conozco la canción Capullos Ah cierto es con este Es muy difícil Los Guitar Hero En general Soy Aunque jugué mucho Los de Miku Hatsune Creo que sí lo dije En un anterior stream Que podría ponerme De nuevo a cantar Pero creo que ya no me crujieron La otra vez Porque mi voz Y lo bajo Que estaba la música Interfirieron Pero aún así Voy a hablar Por si las dudas ¡Ay! No Dios Eso fue muy horrible Lo siento chicos Es muy entretenido ¡Ay! Eso fue horrible Muy bien Sí He estado bien No está mal Considerando Que no conozco la canción Cierto Oh ¿Qué hace aquí el pajarito este? ¡Bien hecho! ¿De veras? Eh ¿Eh qué? ¿Quieres hacer algo esta noche? Um Prometo que será Mejor que la última ¿Qué estás pensando? Um ¿Quieres ir al centro comercial? ¿Centro comercial? Sí Fort Luching Cuando éramos niños ¿Cuándo fue la última vez Que fuiste a Fort Luching? No sé ¿Cinco años? Sí ¿Qué? ¿Sabes qué? Vale Vamos Genial Sí Genial Prometo que será genial Vale Estamos seguros De querer hacer esto Um Déjame comprobarlo con Greg Okidoki Eso ha sido fuerte ¿Eso es bueno? Fuerte es bueno ¡Eh tía! Angus se va por la noche ¿Noche? Sí Va a aburrirse Igual Yo sí no tuviera planes ¿Planes? Crímenes Oh Crímenes Preparada para cometer crímenes Um Mejor voy a ir con Bea Sí Creo que voy a ir mejor con Bea Para ver qué pasó en la relación Y demás Guay Dime algo Vale Estamos seguros de querer hacer esto Sí Sí Vamos de compras Genial Sí Mejor hagámoslo más tranquilo por ahora Menos mal que no vomité aquí Eso digo yo Quizá vuelva a beber más O quizás deberías tomártelo con más calma la próxima vez No sé No sé si moderarme Lo veremos Creo que el término es comportamiento agresivo ¿Estás viendo a alguien por esto? Enborracharme contigo Parece que me sirvió anoche ¿Mmm? Sin presiones Deberías pagarme la sesión Tengo chicles Voy a encender la radio Ok Eso fue muy Muy gracioso Dice All gods Los dioses antiguos del centro Fornlucing Tal vez esto es una cuesta anterior Media Fornlucing Oh, Dios mío Zep ¿Qué demonios ha pasado? Um Internet Ya había internet cuando salíamos venir aquí ¿Qué le ha pasado al carrusel? Lo vendieron, supongo ¿Quién compró un carrusel? Nadie que venga aquí ¿Qué le pasó a la librería? También internet ¿Qué le pasó a los recreativos? Voy a hacer un cartel que diga internet Y lo voy a estar sujetando hasta que termines de preguntar Bueno, internet Veamos cuánto tiempo tengo Tengo, tengo Bueno, creo que vamos a dejarlo por aquí Porque tengo que ir a trabajar también En mis cosillas Y bueno, ha sido entretenido No he tenido tantos espectadores Como esperar ¡Ay, Dios bendito! Que se cae esta cosa Pero bueno Gracias Dual Master Draw Y a todos los que se han pasado por aquí Lo voy a dejar hasta aquí Died anywhere Where Anthem Girl 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 Esto está mal La nieve está mal La nieve está mal A ver, guardar y salir Creo que vamos a dejarlo aquí Sí Creo que vamos a dejarlo aquí Y bueno, gente hermosa y maravillosa Espero que les haya gustado este stream A mí me gustó mucho Vamos a ver quién está por aquí Estos streams van a ser cortos He tenido Hay bastante tiempo Y cosas que No están Tengo que volver a ver Si es que hago de noche De nuevo los streams A ver qué tal Qué tal ver Con todas estas cosillas Veamos Veamos si hay alguien Estoy viendo Si hay alguien Por ahí Bueno, no No encuentro a nadie Veamos Alguien está transmitiendo A nadie en the woods No solo yo Entonces Bueno Creo que al final No hay nadie Para poder Pasarle El host Reidearlo un ratito Así que creo que Iríamos terminando por aquí Muchas gracias Y gracias a los que están viendo en YouTube Que me han dado cuenta Que por ahí hay más gente Que está Dándole duro y fuerte En YouTube Y les agradezco mucho Así que bueno Gente hermosa y maravillosa Muchísimas gracias Por haberse pasado Por este stream Y también de nuevo A los que han visto en YouTube Así que Aquí se despide Daniel Cazé Nos vemos Chao Ja ja